hola chicos un gusto saludarlos soy Hanamichi y bienvenidos un día más aquí a mi canal y pues en esta ocasión como pueden ver ahí en el título del vídeo lo que pasa es que pues ando celebrando los 2000 suscriptores este vídeo lo subo así rapidito porque la verdad no he tenido mucho tiempo de grabar he tenido mucha chamba de hecho ahorita estoy aquí en el trabajo no este y pues quiero aprovechar para darles gracias a ustedes por estos 2000 suscriptores este vídeo va a quedar así todo austero austero les voy a poner en la descripción del vídeo pues todas las indicaciones de este sorteo de este concurso que lo voy a hacer exactamente entre el 25 y 26 de diciembre sea en navidad y en qué va a consistir pues como pueden ver va a ser ganarte una canse en bando o sea tú me vas a poner aquí en los comentarios de este vídeo este quiero ganarme la canse en van de y me pones la canse en bando que te quieras ganar este y pues el en el sorteo seleccionado pues se va a ganar esa canse en van y se la voy a se la voy a comprar este el que salga sorteado no obviamente va a decir ahí no quiero esta canse en van y ese va a ser el ganador y el día del sorteo pues me voy a poner de acuerdo para comprársela no obviamente va a ser una canse en van que ustedes quieran elegir y el tomo que ustedes quieran no puede ser el tomo 1 el 2 el que ustedes quieran este pues de preferencia que fuera de editoriales españolas no digo de editoriales que estén en español pero pues si hay alguna editorial en inglés o en un otro idioma y se encuentra pues adelante no así que traten de pedir una canse en van y digo de ganar una canse en van que esté al mercado no porque tampoco pidan una canse en van descatalogada y bueno eso sería todo por este vídeo muchas gracias muchas gracias por estos más ya más de 2100 suscriptores increíble la verdad este el año que entramos a cumplir tres años y 2000 suscriptores me parece bastante bueno este para hacer un canal que digamos no tiene la constancia que yo quisiera por cuestiones laborales y eso pero muchísimas gracias los que están aquí los que siempre han estado conmigo desde el principio los nuevos también muchas gracias recuerda recomendarme bueno aquí abajo le dejo la descripción del sorteo a más detalles si tienes alguna duda pues ahí en la caja de comentarios recuerden que por último no el comentario sería pues quiero la canse en van de y van a poner el nombre la canse en van que quieran ustedes y ese va a ser como su boletito no para la rifa aquellos comentarios que no digan eso pues obviamente no no entran al concurso muchísimas gracias a todos mis amigos hasta la próxima